Y se están alistando los mototaxis, los conductores de mototaxis, para unirse a una de estas aplicaciones conocidas, como es Uber, que operan en nuestro país. Es un tema polémico, porque muchos dirán, ¿cómo un mototaxi va a circular en una zona donde hay vehículos de otro cilindraje, de otro tipo? Lo que genera muchas veces riesgos también, pero vamos precisamente a la nota, porque pronto ya estarían incorporados estas plataformas. ¿Cómo va a ser? ¿Y desde cuándo? Atención. ¡Moto, moto, casera, moto! Como cada día, Alfredo da servicio de mototaxi en el Mercado Rojo del Callao. Sabe que ahora podrá afiliarse a empresas de taxi por aplicativo, haciendo uso de su vehículo. Y lo considera una buena alternativa para darle confianza al usuario. Claro, porque nosotros trabajamos acá en regla. Sí, pues la empresa nos piden todos los documentos, brevetes, o al día, todo. Ahí usted tiene todos los documentos en regla, Alfredo. Sí, mi tarjeta, propiedad, esto de qué ha pasado, la revisión técnica, todo. Acá está, todo carácter. Todo lo que le exige la empresa. Sí, todo lo que le exige la empresa. Y antecedentes, todo. Así como él, otros transportistas de vehículos menores manejan opiniones semejantes. En la moto muchos roban y cuando usted tiene un Uber que tiene registrado en la empresa, estaría muy bien. A veces no quieren subir porque muchos compañeros son piratas, como se puede decir, ¿no? Pero, ¿qué opinan los usuarios? Sería más confiable, ¿no? Más confiable, claro, aunque estos señores sí, pero sería mucho mejor, claro. Pero también aplicativo, también hay esa miedo. Incluso en el aplicativo también se desconfía. Sí, de todo. Sin embargo, el ministro de Transportes apuesta por vehículos más grandes que trasladen a mayor cantidad de personas, por lo que rechaza la incorporación de las mototaxis a estas aplicaciones móviles. Hay que hacer un proceso gradual que lo que requiere es que vayamos caminando hacia la macrotransportación. Y por eso es que no creemos que la solución sea ir hacia el mototaxi. Y en el caso concreto de una aplicación, como ya se mencionó, lo que hay que plantear aquí es que lo más importante es la seguridad de las personas. Desde la aplicación que impulsa este proyecto, que por cierto no es regulada por el Ministerio de Transportes, sostienen que es un plan que garantiza seguridad, por lo que les exigen a los conductores cuatro documentos. El primero, la licencia de conducir. El segundo es un SOAT que ya deben tener expedido y también deben aportar un certificado de antecedentes penales. Y sobre el vehículo deben aplicar el registro que expide cada uno de los distritos en Lima. Los distritos con los que comenzará este plan serán San Martín de Porres, Los Olivos y Comas, lugares donde este tipo de transporte ya existe. Pero nosotros medimos que a partir de la segunda semana de abril o la tercera ya tendríamos la opción enrodando a través de la aplicación de Uber. Son más de 450 mil mototaxis en Lima. El Ministerio de Transportes manifiesta que apuesta por el orden y la seguridad. La aplicación de taxis señala que no promueven la informalidad. Una controversia sobre la que el usuario tendrá la última palabra. Bueno, tiene que estar organizado y tiene que haber zonas geográficas donde efectivamente no hay alternativa de vehículo. Y en este caso pues estaría ayudando a la cantidad de personas que puedan vivir por ejemplo en Lima Norte y en otros lugares difíciles. Y garantizar además la seguridad, la identidad, quién maneja y todos los antecedentes para viajar.